Amigos de Notimex TV, gracias por acompañarnos, soy Bianca Aguirre, me encuentro en la zona de Campos Elicios y es que quiero mostrarles en estas imágenes de Miguel Azúa, es un grupo de jóvenes encapuchados quienes desde pasadas la una de la tarde comenzaron a manifestarse, esto afuera de la embajada de Estados Unidos, ahí hicieron algunas pintas, después se fueron hacia Río Pánuco y Tíber donde ocasionaron destrozos en bancos y también en una tienda de autoservicio, lo que podemos ver es que estamos aquí en esta glorieta de Río Pánuco, ellos bueno pues ya hicieron algunas pintas, justamente por ejemplo podemos ver en este edificio ya realizaron pintas, también ya están aventando algunas bombas Molotov como podemos ver en estas imágenes, esto es lo que acontece, cabe destacar que no hay presencia policiaca y bueno ya también están, estamos viendo aquí algunas llamas, justamente están ya empezando a aventar estas bombas Molotov, también ya tienen palos en mano, todos ellos cabe destacar que están encapuchados, esta es la información amigos de Notimex, los dejo con estas imágenes, gracias por seguirnos a través de esta señal.